Le informé aquí que hace pues 48 horas, hace dos días, el ex gobernador de Puebla, Mario Marín, fue detenido en Acapulco, trasladado por la Fiscalía General de la República a Cancún, Quintana Roo, donde enfrentará un proceso legal, tiene una orden de aprehensión en su contra por la denuncia que la periodista Lidia Cacho ha llevado hasta este punto desde hace 15 años. Lidia Cacho le dijo en una entrevista a la periodista Carmen Aristegui en su programa radiofónico, entre otras cosas le dijo que va a buscar que la justicia le dé al menos una penalidad de 20 años de cárcel al ex gobernador de Puebla, Mario Marín, entre otras cosas y principalmente por haberle dado protección a una red de trata de personas que ella denunció en su libro Los Demonios del Edén y que llevó a que el ex gobernador hubiera ordenado la tortura en contra de ella. También Lidia Cacho recordó que cuando Olga Sánchez Cordero era ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 2007, cuando el caso impulsado por Lidia Cacho llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque ella lo llevó hasta esa instancia, porque en instancias menores, en los juzgados, todos los ganó Mario Marín, era gobernador, era el PRI, estaba en el poder, era el apogeo, la dominancia del PRI, así que era un intocable. Y Lidia Cacho empujó su caso, su queja, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero dice, recordó que en 2007, cuando se pronunció la Corte, la ministra Olga Sánchez Cordero, la entonces ministra, hoy secretaria de Gobernación, votó por no sancionar a Mario Marín, al determinar que no había evidencia suficiente que demostrara que las autoridades estatales, incluido el gobernador, violaron las garantías individuales de ella, que denunció estas redes de pedofilia y prostitución. Lidia Cacho dijo que cada vez que ve a Olga Sánchez Cordero, que fue la ministra que traicionó, que la traicionó, dice, no solamente a mí, en no reconocer que fui torturada, sino que ahora ha tenido que reconocer, en la conferencia de prensa matutina, que ella fue parte de una complicidad desde la Suprema Corte, que impidió que casos similares fueran llevados ante la justicia y se convirtieran en presidentes jurídicos para México. Vaya acusación que hizo Lidia Cacho, para ella, para la reportera, para la periodista, la actual líder, el titular de ese GOP, Olga Sánchez, es la responsable de haber detenido la justicia durante 15 años, al menos, para miles de víctimas en México y que por ello tiene una deuda con el país, una deuda moral y jurídica. Eso fue lo que dijo Lidia Cacho en el programa de Carmen Aristegui. Bueno, pues esta mañana, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, fue cuestionada, evidentemente, y hasta al frente de las conferencias de prensas mañaneras, y explicó, así como vamos a escuchar, pues es su argumento de por qué votó cuando era ministra de la Suprema Corte de Justicia, cómo votó, en este caso. Ya lo que ayer mencionaba es que cuando usted estaba como ministra, esto en 2007, que se votó a favor de desestimar una investigación en contra del exgobernador, pues, que usted votó a favor de desestimar esta investigación. No fue a favor del gobernador de Puebla, o del exgobernador de Puebla, que hay una precisión, no fue a favor del exgobernador de Puebla. ¿De desestimar? Simplemente las violaciones graves. Yo ahí interviné, ahí está en la versión estenográfica, que ustedes pueden recuperar. Yo ahí dije que sí había habido violaciones a sus derechos humanos, que podrían ser resarcidas a través de los medios ordinarios de defensa, como es el amparo, y que el traslado de ella, que por cierto, cuando llegó a Puebla se pagó una fianza y nunca pisó la cárcel. Ustedes saben eso perfectamente, que lo que sí fue verdaderamente terrible fue el traslado desde Cancún hasta la ciudad de Puebla, y que al final del día la Organización de Naciones Unidas dio una... digamos, fue un... más que una resolución, es una recomendación que se acató por la Secretaría de Gobernación para darle la disculpa pública. Entonces no hubo presiones para que no investigaran... Yo te estoy relatando por qué voté como voté. Muchas gracias. Ayer en su audiencia, frente al juez, el exgobernador de Puebla, Mario Marín, solicitó la presión domiciliaria ante el riesgo, eso fue lo que argumentaron sus abogados, ante el riesgo de contagiarse de COVID en la cárcel. Pero el juez se lo negó. Así que esta audiencia en el Juzgado Segundo de Distrito en Cancún terminó con la orden del juez para que Mario Marín siga en la cárcel, aun cuando argumentó tener problemas de salud. También el que sigue en la cárcel es Alonso Ancira, el exdirector de AMSA. También le reporté, él solicitó y ofreció pagar una fianza para enfrentar su proceso en libertad. Pero de entrada, el juez de control le ha dictaminado pues presión, prisión obligatoria ante la posibilidad de que pueda fugarse. Así que Alonso Ancira se queda por lo pronto y hasta ahora ambos, Marín y Alonso Ancira, en distintos casos se quedan guardados en la cárcel. Gracias. 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 Gracias.